Actor, periodista, compositor, poeta, escritor, presentador de noticias, publicista, libretista, ¿algo más? Sí, un ser humano siempre dispuesto a identificarse con la cultura de su comunidad. Luis Echegoyen, pionero de la radio y la televisión en español. No solo en los Estados Unidos, sino también en su país natal, El Salvador. Los trofeos y distinciones que Luis ha recibido a través de los años son muchos. Especial por 25 años de servicio comunitario y cultural. Programación oficial del alcalde de San Francisco, como el 19 de noviembre, día de Luis Echegoyen. Luis fue el maestro de ceremonia del primer festival de la canción latinoamericana de California. ¿Qué cómo fue, señora? ¿Cómo son las cosas cuando son del alma? Ella era muy linda y él era muy hombre. Y yo la quería y ella me adoraba. Pero él, hecho sombras, se me interponía y todas las noches, junto a su ventana, fragantes manojos de rosas había y rojos claveles y dalias de nácar. Y cuando las sombras cubrían las cosas y en el ancho cielo la luna brillaba, de entre las palmeras brotaba su canto y como una flecha llegaba a su casa. Y yo, tras las palmas, con rabia le oía y entre canto y canto colgaba una lágrima. Lágrima de hombre, no crea otra cosa, que los hombres lloran como las mujeres porque tienen débil como ellas el alma. No pude evitarlo. La envidia es muy negra y la pena de amor es muy mala. Y cuando la sangre se enrabia en las venas, no hay quien pueda, señora, calmarla. Y una noche, lo que hacen los celos. Le esperé ahí abajo, junto a la cañada. Retumbaba el trueno, llovía y el río, igual que mis venas, hinchado bajaba. Al fin, a lo lejos, lo vi entre las sombras. Venía cantando su loca esperanza. En el cinto colgaba el machete, bajo el brazo, la alegre guitarra. Llegó hasta mi lado, tranquilo, sereno. Me clavó en los ojos su fría mirada. Me dijo, ¿me esperas? Le dije, te espero. Y no nos hablamos ni media palabra. Que era bravo el hombre. Bravo cual los hombres machos. Y los hombres machos pelean, no hablan. Como la quería. El machete dijo su amor y sus ansias. Roncaba su pecho. Brillaba en sus ojos. Y entre golpe y golpe ponía su alma. No fue lucha de hombres. Fue lucha de toros. Y eso bien lo sabe la vieja cañada. Pero más que el amor y el ensueño. Pudieron la envidia y la rabia. Y al fin mi machete lo dejó tendido sobre su guitarra. No, no temas, señora. Son cosas pasadas. Todavía en el suelo me dijo llorando. Quierela. Es buena. Quierela. Que es santa. Quierela. Como yo. La he querido. Que aunque muero. La llevo. Metida en el alma. Y tuve celos, señora, del que así me hablaba. Y tuve celos de aquel que moría. Y aún muriendo la amaba. Y la sangre cegó mis pupilas. Y el machete en la mano temblóme con rabia. Lo hundí en su pecho con odio y con furia. Y rasqué su carne. Buscándole el alma. Porque en el alma. Se llevaba mi hembra. Y yo no quería que se la llevara. Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Y yo no quería que se la llevara. 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 Gracias por ver el video.